Las declaraciones fueron ofrecidas este jueves por Alberto Vázquez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, tras la renuncia de José Gabriel Rubio, candidato a alcalde del PRM en el municipio de Castillo. La renuncia del candidato actual a síndico de la coalición PRM reformista se veía venida. Y se veía venida porque la fortaleza política que tiene el candidato del PLD a síndico y el presidente Danilo Medina es para sacar entre un 70 y un 80%. Usted puede estar seguro que en el municipio de Castillo, el PLD y sus candidatos, síndicos, senadores, síndicos, diputados, senadores y el presidencial van a rondar el 70% y cuidado si no más, porque el trabajo que ha hecho la dirigencia del PLD en Castillo, que es una de las estructuras más fuertes, más organizadas, más disciplinadas y que todavía hoy sigue la práctica, la praxis del PLD, ha estado en la calle los cuatro años de gobierno de Danilo Medina de forma incansable haciendo política. NTN, Robinson Polanco.